Bueno, pues que la relación estaba en tal nivel ya de desgaste y de cansancio y de fastidio y de hartazgo que según se dice que Nodal llegó a golpear a Belinda. En algún momento que llegaron a haber golpes, además de los gritos, además de las palabras humillantes, además de mil cosas, se dice que Nodal llegó a golpear a Belinda. Yo no sé si esto es verdad o es mentira, pero si es verdad, pues también qué terrible, qué cosa más terrible. Si no querías estar con alguien, si te diste cuenta que estaba abusando de ti, si te diste cuenta que en realidad no te quería o lo que sea, pues tomas las decisiones pertinentes y te separas y ya, ¿no? Eso por un lado. Desde el momento, George, que te acuerdas que vimos que estaba en su supuesto cumpleaños, que ni era cumpleaños, que la otra lo quiso agarrar y como la avienta la mano y fue muy criticado nada más por ese hecho. Ahora imagínate si fuera real lo de los golpes, pues peor tantito y no se justifica. Es como que... Jorge Carvajal mostró las pruebas y se le fue con todo a Cristian Nodal. Sí, él, varias veces, había acabado con Belinda, comentó. Con las lágrimas en los ojos, comentaron lo inesperado. Al parecer, esto fue lo que sucedió. No puede ser, esto no puede ser real, comentaron ante los medios. Pues en realidad, las cosas estaban de mal en peor en la relación de Belinda y Cristian Nodal. Han revelado que Belinda fue agredida por Cristian Nodal y así fue como acabó todo, pues varias veces acabó con ella. Filtraron el momento exacto y piden discreción, pues Jorge Carvajal, el periodista de espectáculos, se le fue con todo y a la yugular, precisamente, a Cristian. Diciéndole que era lo peor, porque tenían las pruebas que podían declarar la verdad del supuesto maltrato que recibió Belinda por parte de Cristian. Tiene que respetar. No tengo nada malo que decir de nadie, de verdad. ¿Te sientes viendo? Yo emocionalmente estoy tranquila, no estoy pensando en eso, estoy pensando en ayudar. Es un momento difícil y nada más quiero agradecerles el apoyo y el cariño que me han brindado y quiero ayudar. ¿Qué vocaciones? Sí, bueno, siempre existen esas personas que yo digo que vienen a la tierra nada más a hacer el mal y son como energías negativas y entre más estés cerca de las personas que quieres y más estés segura de quién eres y de lo que vienes a hacer, esas cosas no te tienen por qué distraer. Es más, no hay que ni darles importancia. De mí hablan todos los días, todo el tiempo, dicen cosas buenas, malas, ciertas. Pues ahí, tú sabes, yo siempre he dicho que Dios la bendiga, que Dios la cuide, que Dios le eche todas las bendiciones del mundo. Nunca le he deseado mal a la mujer, ella sigue trabajando, sigue haciendo las cosas como debe ser y pues ahí yo no tengo control de qué pueda pasar, ¿no? Oye, eso es decisión de las leyes, ahí yo no puedo entrar. De lo que realmente es un problema que es la inocencia de los menores, pues es injusto y no debe ser correcto, ¿no? Cualquier mujer que hable mal de mí, yo... Yo conocí a Belinda en La Voz, en marzo. El 27 de marzo fue un día muy bonito, muy especial. Pero yo me voy de este viejo, no porque me los mantenga, no porque me ayude, voy a estarle tolerando violencia, ¿estás de acuerdo? Claro. Ya, basta de eso. Pero además, hay otra persona que también publicó que existen videos, o sea, que existen videos de todo tipo de cosas, entre ellas, lo violento. Dicen también en un mensaje que lo drogadicto, yo no sé si se meta cosas, lo hemos visto borrachito, no sé si se meta otras cosas, pero así dicen los mensajes. Y que hay videos donde incluso es tan violento que llegaba a golpear al perrito de Belinda, que porque no lo dijo el perrito, no lo quería. Entonces, una persona que golpea al perrito de tu novia a la...